En materia económica, los diputados aprobaron importantes decretos en apoyo social para cuidar la economía de los guatemaltecos. La Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Gas Propano, que amplió por tres meses más el subsidio al gas propano, otorgando un descuento de 8 quetzales al cilindro de 10 libras, 16 quetzales al cilindro de 20 libras, 20 quetzales al cilindro de 25 libras y 28 quetzales al cilindro de 35 libras. La Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Diesel y Gasolina Regular, que otorga por dos meses un subsidio de 5 quetzales al galón de diésel y 2.50 por galón de gasolina regular. Acciones para proteger el bolsillo de los guatemaltecos ante el alza de los precios internacionales de los productos derivados del petróleo. La Ley para el Fortalecimiento al Aporte Social a la Tarifa Eléctrica, que aumentó hasta 100 kilovatios el subsidio a la tarifa social. Además, la Ley de Insolvencias, un instrumento legal que otorga certeza jurídica al crear un régimen legal de beneficio al deudor y al acreedor, evitando la quiebra de las empresas en el país y la pérdida de empleos por despidos masivos derivados de la crisis financiera. En 2022, los guatemaltecos han sido testigos del avance y el dinamismo del trabajo legislativo a favor de la población. La Junta Directiva del Congreso, encabezada por la Presidente Shirley Rivera Saldaña, ha incluido a todos los sectores del país dentro de la Agenda de Trabajo, y el resultado de este esfuerzo se ve reflejado en los decretos aprobados. Congreso de la República